Para mí es un gran honor estar presente aquí en este foro. También quisiera agradecer con un valiente la invitación a este foro. También agradezco la invitación al Instituto. Para mí es un motivo de gran honor estar presente junto con las personas tan destacadas. Es un foro que se organiza muy oportuno sobre el tema de la cooperación entre los dos ciudadanos. Nosotros todavía estamos en la situación de estancados y se lembran en qué forma podemos salir adelante de esta situación. Los representantes de China han hecho varias sugerencias. Y de mi parte, quisiera yo hablar sobre el papel que desempeña la América Latina, especialmente el Perú. Y luego también quisiera yo comentar sobre la cooperación sur y sur. Y apenas se iniciara esta cooperación sur y sur, por lo tanto, yo pienso que todavía hay gran margen para desarrollar esta cooperación. Hace 10 años yo me he invitado a el BID y en Buenos Aires yo tuve la ocasión de trabajar para el organismo. En vez de hacer la integración de comercio en economía y en qué forma se pueden hacer unas medidas para poder corresponder a los cambios que estaban presentando. Y en los países de América Latina, en mi país, hay varias medidas muy destacadas. Antes de hablar del potencial, quisiera yo comentar sobre en qué forma se potenciar, sobre en qué forma se puede mantener el crecimiento. Antes, quisiera comentar que el comercio con China se ha incrementado 7 veces más. Y en Buenos Aires se habló sobre este asunto. Y también se ha incrementado 10 veces más en 10 años el comercio entre las dos regiones. Y en los últimos 10 años el PIB de nuestro país se ha triplicado. Y también se ha incrementado 7 veces más nuestra cooperación. No solamente los productos tradicionales, sino también los productos no tradicionales. Incremento 5 veces. Se ha reducido la pobreza en nuestro país actualmente. ¿Cuál sería la locomotora de la economía? La clase media que se ha nacido recientemente, especialmente en América Latina, en particular en Perú, se había perdido la clase media. Sin embargo, se ha reducido e incrementado a nivel de 6%. ¿Y quiénes son los ganadores? La clase media es la parte que ha ganado. Porque todavía mantiene su crecimiento de manera sostenida. De aquí en adelante, el mundo será cada vez más complicado. Si vemos el Perú, casi igual que otros países de América Latina, los factores importantes del crecimiento dependen de los factores externos en su mitad. Por el costo de captar las condiciones de comercio internacional. Actualmente, nosotros tenemos, estamos favorecidos en las condiciones favorables. Sin embargo, de aquí en adelante, no continuaremos beneficiados de las condiciones favorables. Y por lo tanto, tenemos que reforzar la relación con la región asiática. El crecimiento a largo plazo. El crecimiento a la inversión directa y también el crecimiento de la habilidad y la productividad. Y también debería reducir la discrepancia que se ve en la estructura. Y ahora quisiera ya hablar sobre los países de América Latina. Hablando de América Latina, pueden haber sido mal entendido porque cada país de América Latina tiene sus propiedades. Lo mismo puede decir en la región de América Latina, hablando de la región de Asia, hay mucha discrepancia. En América Latina, México tiene su propia historia y los países de Sudamérica también sus propias condiciones. Yo creo que ya presenta el secretario de México que nos pueden hablar después. Y por lo tanto, en Sudamérica hay mucha diferencia, por ejemplo, las políticas en la riqueza de recursos naturales. Y entonces, ¿cuáles son las políticas que hemos tenido en Perú? Y es lo que quiero hablar en de qué mirante también, porque puede aplicarse a otros países. Estamos en la región de Asia Pacífico. Y hablando de las políticas que hemos tenido en Perú, nosotros tenemos varias alianzas con México, Chile y Colombia. Con esos países tenemos una alianza, Panamá, Costa Rica, Panamá, Costa Rica y Uruguay, que tiene su costa en el Atlántico. Y también han mostrado su interés en participar en la Alianza del Pacífico. Y nosotros hemos tenido este tipo de mecanismos y tenemos el deseo e interés de reforzar los lazos con la región de Asia. Y de esa forma existe una interdependencia entre la América Latina y Asia. En nuestro país, el destino importante de nuestra exportación es China, ocupa el primer lugar. Y Corea y el Japón son dos países importantes. Y nosotros hemos firmado el Tratado de Libre de Comercio y también estamos en proceso de enlacesión con el TPP. Y también hemos concluido el Tratado de Comercio y con China y Corea. Ya tenemos, estamos en negociación con Indonesia. Y para el comercio, inversión y la transferencia tecnológica. Trabajando con los países asiáticos, estos elementos serían muy importantes para la perspectiva de nuestro país. Yo dije que hay mucha diferencia entre los países de América Latina. Pero también hay otros factores comunes. O sea, esto es la necesidad de reforzar la colaboración sur y sur. Cualquiera de los países de América Latina y de Asia tienen su idiosincracia. Sin embargo, también tienen factores comunes. Y eso es lo que la conciencia que tenemos nosotros de necesidad de reforzar los lazos entre América Latina y Asia. El 40% del PIB está en Asia y el 70% de la población está en Asia. Quiero decir que la región de Asia y nuestra región tienen un alto potencial y queremos promover la inversión directa en nuestra región. Hay unos principios que tienen hacia estrecha con los fundamentales de macroeconomía. La infraestructura, inversión en las obras públicas, nuestra economía están abiertas, no tenemos sobrecidas políticas proteccionistas y no está adecuado con la inversión directa. Y también lo más importante es que hacen esfuerzos para mejorar productividad. Para finalizar, pienso que estamos encarando varios retos todavía. Y todos podemos beneficiarnos por extender nuestra cooperación en cooperación con socios asiáticos. Nuestra economía está abierta y nuestro país está más abierto que otros países. Tenemos que mejorar la infraestructura. Y en estos aspectos, ambos bancos pueden jugar un rol crítico para mejorar nuestro nivel. También la fuerza laboral. Hace falta adquirir varias habilidades para atender a las necesidades del mercado. Nosotros, en Perú, el 70% de las exportaciones están basadas en commodities. Tenemos que diversificarlos por medio de innovaciones y mayor valor agregado de la producción. Podemos aprender mucho de los países asiáticos que contribuyen a fortalecer nuestros comercios. Hay mucho camino por andar todavía. También la participación en los cambios globales. Vemos a muchos agricultores latinoamericanos que no están tan mejorados como en Asia. Hay muchos retos globales, tales como el cambio climático, los desastres naturales. Obviamente, queremos tener una voz más fuerte en la comunidad financiera internacional. Las decisiones de los adoptados allí nos afectan. Con estos comentarios, agradezco nuevamente la invitación. Y tengo la expectativa de que no tengamos que esperar 10 minutos, 10 años, para hacer una intervención más. Y estoy feliz de estar aquí. No puedo contribuir mucho en el gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.